¿Cómo les va? Les doy la bienvenida nuevamente a Conciencia Riojana, el programa de UNAR-TV destinado a la divulgación científica. Mi nombre es Juana Baltroni y les voy a hacer compañía durante los próximos minutos. Vamos a descubrir que la ciencia está en todas partes. Primero, vamos a los títulos. ¡Gracias! En octubre del 2018 se hicieron las decimoprimeras jornadas de ciencia, tecnología y arte científico en la UNAR. Este evento coincidió con los 100 años de la reforma universitaria. Veamos un pequeño resumen de lo que fueron esas jornadas y luego charlamos con la secretaria de ciencia y tecnología del NUNAR, la magistrataria Rogel. Bueno, básicamente el proyecto lo que hace es hacer un prototipo, entregar el Ministerio de Defensa, que es un traje ergonómico limitado por la energía solar y peltrier, que tiene la posibilidad de que la persona que la utiliza se le puedan medir las biovariables y pueda transmitir información del campo de trabajo a una tercera posición que sería el Ministerio de Defensa por regimiento o la universidad y se lo pueda monitorear y de esa manera poder ayudar en el rescate de personas, por autorrescate y por el caso. El nuestro es un programa de investigación financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación en el año 2015 y fue ejecutado y finalizado durante los años 2016 y 2017. El mismo consistía en el estudio de la congestión vehicular y la contaminación ambiental provocada por el transporte urbano en la ciudad capital de La Rioja. El objetivo era poder medir el flujo vehicular y poder relacionarlo con los niveles de contaminación atmosférica, en este caso dióxido de carbono y ruidos externos. Lo que les vine a contar en el marco de la presentación que tuve acá en la jornada de ciencias es sobre investigaciones que estamos desarrollando en lo que es la precordillera de La Rioja, en un nuevo sitio donde encontramos varios especímenes de distintos grupos de dinosaurios y los que vine a contarles ahora es de un grupo particular que son los sauropodos, son dinosaurios herbívoros de cuello largo. Estuve mostrando algunos de los ejemplares que encontramos, varias partes del esqueleto y estuvimos haciendo algunas comparaciones. Estamos en una etapa bastante temprana del desarrollo del proyecto y lo que estamos empezando a entender es que probablemente teníamos varias especies de estos dinosaurios grandes de entre 5 y 20 metros de largo que convivieron en el mismo ambiente en lo que es la precordillera de La Rioja. Luego del informe nos encontramos con nuestra invitada el día de hoy, la secretaria a cargo del área de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Rioja, la Magíster Tania Rogel. ¿Cómo estás? Bienvenida. Al fin, bienvenida a una amiga a la casa. Gracias, muchas gracias. ¿Sos la única responsable de la organización de estas jornadas? No, digamos, las jornadas de Ciencia y Tecnología son unas jornadas que son trabajadas en equipo, no solo el equipo de la secretaría, sino también las subsecretarías de los departamentos. Entre todos, pensamos, organizamos y llevamos adelante las jornadas. Tania, ¿cuál fue la finalidad y la importancia de estas jornadas de Ciencia, Tecnología y Arte Científico que se dieron en la ULAR? Las jornadas desde el 2016 se resolvieron por el Consejo de Investigación, que eran puntos de encuentro bianuales, en donde el objetivo principal es poner en contacto a la comunidad científica de la universidad con la intervención de universidades del medio. La idea es generar un espacio en donde los investigadores de la universidad, los equipos de investigación de la universidad que están conformados por los cuatro estamentos, entren en contacto y haya un intercambio de información de hacia dónde va cada equipo con sus proyectos. Bien, bien. De acuerdo a lo que pudimos ver en las jornadas, se vio que hubo como varios ejes de temáticas con respecto a la investigación. Hubo, por ejemplo, no sé, procesamiento de alimentos, se habló de cultivos. Fue como un abanico grande sobre las investigaciones que están desarrollando. ¿Y qué aporte dejaron eso también, no? Sí, también, digamos, como una modalidad nueva de la gestión, se resolvió trabajar las jornadas de ciencia y tecnología y arte científico en cinco ejes principales que agrupan grandes áreas del conocimiento. En relación a eso, tuvimos desarrollo social, en donde aparece principalmente el departamento de sociales, pero no el único. También estuvo el área de producción e industria, el área de desarrollo sustentable, el área de salud y educación. La idea, digamos, es trabajar por ejes temáticos, de tal manera que investigadores o equipos de investigación de diferentes departamentos puedan entrar en contacto y eso genere una mayor proyección e incluso la posibilidad de generar trabajos a futuro en conjunto. Y por eso, digamos, es este abanico que fue reestructurado en estos cinco ejes. Con respecto al tema de las variabilidades que se observaron en los talleres, en las ponencias que se dieron, ¿cuál fue la importancia, cuál fue el aporte, digamos, de esas ponencias? Nosotros trabajamos la ciencia y la tecnología, que les comento que hasta el 2016 las jornadas siempre se llamaron de ciencia y tecnología. Nosotros incorporamos arte científico porque considerábamos que era una de las deficiencias o los faltantes que teníamos. Nosotros, como política institucional, decidimos hacer un abanico, darles posibilidades a todas las áreas de investigación, con las 19 líneas que trabaja el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. En consecuencia, tenemos desde la investigación básica hasta aplicada y las artes, las humanas, que durante mucho tiempo quedaban afuera de las jornadas. Entonces, eso nos posibilitó mostrar a la comunidad científica, que eso va a quedar registrado en el libro de resúmenes, todas las áreas y todas las líneas. Para nosotros, la generación de conocimiento, más allá que tenga una aplicabilidad actual o futura, o simplemente el desarrollo del arte, es importante para nosotros como gestión. En consecuencia, por eso se ve reflejado en las presentaciones la variabilidad de temas. Perfecto. También tengo entendido que se trató de trabajar entre los cuatro estamentos, docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Pero también hubo una participación más específica de docentes y graduados. Tradicionalmente, digamos, los equipos de investigación estaban conformados principalmente por docentes, que son los que dentro de su función se define la investigación como una función docente. No obstante, digamos, también como parte de la política, hemos ampliado la inclusión de los otros estamentos a los equipos de investigación, con, digamos, unos resultados muy satisfactorios, porque hoy, por ejemplo, graduados, que en el 2015 había 30 graduados en 160 proyectos de investigación, hoy tenemos 200 proyectos, 230 proyectos activos, y tenemos 350 graduados. O sea, que el incremento es importante. En cuanto a los no docentes, no se registraban no docentes en el 2015, al 2017, había más de 50 no docentes trabajando en proyectos de investigación. Y estudiantes, bueno, los estudiantes siempre han sido como un estamento que ha colaborado, pero siempre ha sido, digamos, a cargo del docente. En el caso de las jornadas, en función de generar un semillero de jóvenes investigadores, nosotros tenemos la red de jóvenes investigadores, generamos una alternativa de exposición, es decir, el docente con trayectoria, formación, va a la exposición oral, que eran, digamos, también dividían esos cinco ejes, y para los estudiantes, como modo de ir preparándolos en esto que es parte del hacer del investigador, que es comunicar sus avances, generamos póster, que es una modalidad un poco más relajada, más acorde a la formación de los estudiantes. Entonces, en cada día, al final, o en el break, se hacían exposiciones, que fueron y póster, por una cuestión, digamos, también, que llamamos política de la secretaría, el cuidado del papel, el cuidado de la casa común, entonces, generamos estos y pósteres, en donde los chicos tenían la posibilidad de contar qué era lo que ellos estaban haciendo en investigación, y sobre todo, generar este espacio que es muy valioso en ciencia, que es la crítica, la crítica constructiva, la devolución para ir avanzando, y decirle, metodológica, o desde el punto de vista del marco conceptual, qué aportes pueden hacer, o de otra ciencia, o de las mismas ciencias, para lograr el enriquecimiento de los proyectos. Entonces, en esta jornada implementamos eso, que realmente fue muy exitoso. Perfecto. Nosotros vamos a una pausa, pero ya seguimos con más Conciencia Riojana. Mi nombre es Ayelen Carrizo, y soy licenciada en Historia, con orientación a Arqueología. Un licenciado en Historia con orientación a Arqueología es un profesional preparado teórica y metodológicamente para abordar diferentes problemáticas que hacen en la historia. Puede desempeñarse tanto como investigador o como docente a nivel superior y universitario. Tenía un interés por conocer más sobre los orígenes de Vinchina, que es el pueblo donde soy, y esta universidad y esta carrera me ofrecían las herramientas necesarias para llevar a cabo eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Bueno, a ver, aguantame. Sí, mira, básicamente lo que quería es que te hice venir temprano para que habláramos nosotros dos solos y tranquilos. Perdón, disculpa. Bueno, lo que quiero es que este año darle un contexto distinto, encarar de otra manera la cátedra. Eso es lo que me interesa. Pero básicamente lo que yo quiero es que vos estés en ese lugar. Pero, profe, ¿no se fijó la propuesta de la otra profe? A mí me parece muy buena. Sí, pero tendríamos que ir viendo... Lo estaba buscando, me diste mal el número de aula. ¡Suscríbete! El título de mi trabajo que presenté este día fue el estudio de la participación de los efingolípidos durante el envejecimiento renal. Este trabajo se realizó a partir de trabajos previos en el cual demostramos que la efingomielina tiene fundamental importancia para el mantenimiento de las estructuras de adhesión entre las células del tubulo colector. Los resultados que obtuvimos en el presente trabajo vimos que las células del tubulo colector en ratas envejecidas presentan características de células mesenquimáticas, lo cual podría favorecer el desarrollo de la fibrosis renal. Pero la conexión entre la participación de los efingolípidos y este desequilibrio en el sistema renal todavía no sabemos si está implicado el metabolismo de los efingolípidos. Hemos venido a este evento a presentar un trabajo de investigación titulado factores exógenos y endógenos que afectan el interés de los estudiantes de educación básica regular en la región Tacna. El objetivo de este trabajo es determinar cuáles son las razones o las causas que los jóvenes que egresan de secundaria en la región Tacna optan en un porcentaje muy reducido por las carreras de ciencias básicas. Cuando hablamos de ciencias básicas nos referimos a la física, la química, la biología, a las matemáticas. Los jóvenes generalmente tienden a optar por carreras humanísticas más que científicas. Y esto es una preocupación porque nosotros creemos que un país que pretende iniciar un proceso de desarrollo necesita fortalecer sus ciencias y obviamente la tecnología para poder ser un país sostenible en el tiempo. Mi línea de investigación se vincula con la historia cultural y con los estudios barburgianos. Y en CECIT UNLAR hemos finalizado una investigación con 10 integrantes de los cuales todos desarrollaron sus trabajos. La denominación del proyecto es La imaginería femenina de lo trágico, un estudio sobre las representaciones del cuerpo en la danza y en el teatro. Y este trabajo ha sido abordado con la idea de desarrollar un estudio de campo en La Rioja sobre el estudio de la mujer trágica en el teatro, en la danza, en las performance y también en la ciudad de Córdoba. Continuamos con Conciencia Riojana y seguimos charlando con nuestra invitada de hoy, la magistra Tania Rogel, sobre lo que fueron las jornadas de investigación en Ciencia, Tecnología y Arte Científico. Tania, en estas jornadas se habló de lo que significan las realidades territoriales vinculadas a todos los proyectos de investigación. Sí, digamos, dentro de lo que fue en las jornadas no solo tuvimos la presentación de proyectos de investigación, muchos de los cuales atienden a las demandas territoriales y entendiendo como demandas territoriales no solo aquellas que hacen al territorio de La Rioja, sino también proyectos que tienen incumbencias nacionales o internacionales. Pero también, digamos, como parte de la Secretaría estuvo presente el área de vinculación tecnológica. El área de vinculación tecnológica tiene la función de transmitir o hacer el vínculo entre la generación de conocimientos y la sociedad. Particularmente, digamos, tuvimos una exposición de todo lo que son las unidades didáctico-productivas y cómo se relacionan con los pequeños productores principalmente y cómo trabajan las unidades didáctico-productivas, así como lo que es la incubadora de empresas, que es nuestro Instituto de Incubación de Empresas, que es el INITRAFE, en donde estuvieron trabajando y mostrando incluso también al colegio, en el Colegio San Martín, estuvieron transfiriendo lo que es el desarrollo de empresas dentro de la universidad. Exacto, porque está muy en boga lo que es el emprendedurismo también. La universidad tiene que ver con eso. Exacto, nosotros somos incubadoras, por el Ministerio de Producción nos da, digamos, la certificación de actuar como incubadoras. ¿Esto qué significa? Hay un cuerpo técnico que atiende a las demandas de la comunidad y esas demandas se transforman, o esas ideas, se transforman en empresas. ¿Por qué hablar de mujeres y productores rurales, jóvenes y culturas digitales en estas jornadas? Digamos, esas son algunas de las temáticas que hoy tenemos fuertes equipos de investigación. En la universidad son temas, digamos, cuyos equipos están consolidados y son uno de los generadores de conocimiento a nivel territorial y a nivel local. El tema de género para nosotros es importante, es un tema de relevancia en relación a los productores, porque estamos en una zona desfavorable productivamente o que necesita un poco más del ingenio o el desarrollo tecnológico, y a eso apuntamos. Y de lo digital, porque bueno, el área de informática, en términos generales, sistemas de la información en la universidad es un área que transversaliza a todas las otras. Entonces, vos vas a ver en el programa de las jornadas que era un eje temático común a todos los otros ejes. Entonces veíamos sistemas de la información aplicados a educación, sistemas de la información aplicados a salud, sistemas de producción a la parte de industria y producción. Porque la idea es que también se constituye en una posibilidad de servicios a la comunidad. Hoy los sistemas son algo que nos soluciona bastante la vida. En consecuencia, la idea es poder generar, poner en contacto todos los recursos formados en el área de la informática y los sistemas de comunicación, con las distintas posibilidades de demanda de las distintas áreas del conocimiento. Esa es la lógica que tuvo en particular el área de sistemas de comunicación. ¿Por qué dedicar tantos días a estas jornadas? Porque, digamos, por parte de la política esto ha llevado a un incremento exponencial de la secretaría. En consecuencia, tuvimos que disponer de las tres salas que están en el área de los cines y todo el día, porque pasaron 570 personas en las jornadas. Muy importante. Sí, la verdad que si nosotros tuvimos al principio, digamos, te mostré un poco de datos hace un rato de lo que son estudiantes graduados y no docentes, pero los docentes investigadores del 2015 al 2017 se han duplicado. Pasamos de 400 investigadores, cerca de 400, a más de 900 investigadores. Y bueno, la idea es darles lugares a todos acá dentro de lo que es la ciencia en la UNLAR. Está bien. ¿Por qué apostar por la investigación? Porque considero que es la única forma de lograr el desarrollo y la emancipación. Tener soberanía del conocimiento y poder generar estrategias para dar valor agregado a la producción. Nosotros somos un país y regionalmente, a pesar de que La Rioja siempre ha sido considerada como una zona desfavorable, considero que los recursos naturales y los recursos humanos que dispone son enormes. Nuestro rol o nuestro sentido de ser en el desarrollo de la ciencia y la tecnología es poder darles un valor agregado, porque si no el valor agregado te lo dan afuera y eso te genera que algo que vos lográs a un monto muy bajo, después lo tengas que comprar a un monto muy alto y eso es la dependencia que no queremos. Muy bien. Gracias, Tani. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Conciencia Riojana. Un gran logro se vive a lo grande. Acompañá a las graduadas y graduados en este momento inolvidable. Transmitimos en vivo la ceremonia de entrega de títulos en la UNAR. Las colaciones se ven en vivo por UNLAR TV. ¿Pensaste en estudiar? ¿Te gustan las artes? ¿Te gustan las ciencias sociales? ¿Te gustaría trabajar en salud? ¿Te gusta alguna ingeniería? ¿Una carrera corta? ¿Larga? ¿En las ciojas? Estudiar en la UNLAR es tu derecho. La UNLAR es tu oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Su casa. Volvió el comedor universitario, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora, la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11.30, en el sistema Tehuelche, te anotás. Para asegurar tu plato, 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo. Con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Bueno, llegamos al fin. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden ver este programa, como todos nuestros contenidos, en nuestra web www.unlartv.com.ar Esto fue Conciencia Riojana. Yo me despido hasta la próxima. Conciencia Riojana. Conciencia Riojana. Conciencia Riojana.